Una vez que los Estados Unidos sacaron a monómeros colombo-venezolanos de la lista Clinton, su matriz, que sigue sancionada, envió una nueva acta nombrando su junta directiva a la Cámara de Comercio de Barranquilla, pero esta se negó a inscribirla. Lucía Delmar Gómez. Mónica, como el gobierno de Duque le había entregado la empresa al grupo de Juan Guaidó y este había inscrito a un gerente, solo bastó la negativa de él para que la Cámara pudiera declarar que el documento no cumplía con los requisitos de inscripción. Nicolás Maduro anunció hace tres días que su gobierno nombró una nueva junta directiva con la que busca retomar el control de la empresa Monómeros Colombo-Venezolanos S.A., filial de la estatal petroquímica de Venezuela, Pequiven, poniendo fin a su cuestionado manejo. La ser tomada en 2019 por el gobierno de Iván Duque, quien la cedió al llamado interinato de Juan Guaidó. El pasado 8 de agosto, la nueva junta directiva nombrada por Maduro intentó radicar un acta ante la Cámara de Comercio de Barranquilla en la que designa nuevos nombramientos para la empresa, pero esta entidad rechazó la inscripción. Bajo el mando de Guaidó en Monómeros, sus propios aliados han advertido sobre los manejos irregulares de quienes quedaron a cargo y se habla de una repartición partidista. Desde el 2019 ya el doctor Humberto Calderón Berti, quien había sido designado por Guaidó como pretendido embajador del interinato en Colombia, denunciaba que la compañía se le habían repartido por cuotas partidistas los principales cuatro partidos que sostenían el interinato. En 2021, dos años después de que Monómeros quedara a manos de Guaidó, la superintendencia de sociedades de Colombia intervino a la empresa. La superintendencia de sociedades que interviene es por informes amañados porque había la intención de generar zozobra en el mercado de los fertilizantes de Colombia. En 2018, la producción de Monómeros era de más de 800 mil toneladas y estaba a 92% de su capacidad total operativa. Mientras que durante el año 2019, una vez tomada por Guaidó, la cifra bajó a 22%, es decir, apenas 176 mil toneladas.